A 7, tú tienes que darme a 7, es en el grandioso evento que se efectuará el domingo 26 de mayo En el club gallístico, la millonaria de Manuel Bueno, una jugada de macho Baloteada, con postas de 5 y 10 y 20 y tuerque, diga voy Los gaisos van a recibir de 12 a 2 y media Claro, va a haber 30 mil pesos en premio para ese día Los invitados especiales van a ser Traba, Toribio, Capia, Traba, El Dorado, El Empresario, B, G Traba, Valentina y Traba, Kelvin, Valerio y muchísimos invitados más Y va a haber un desafío entre Traba, La Reina y Traba, La Patrona Esas mujeres se van ahí de tú a tú Una, oye, una jugada patrocinada por Luis Núñez, Pedro Reyes y William Rodríguez Ellos son los encargados de que este domingo 26 de mayo Club gallístico, la millonaria de Manuel Bueno, llegue temprano Para que agarre su asiento con tiempo, porque ahí va Begallo Y cuarto, como es Pablo, a siete ¿Cuántas? Diez Van Van Van